¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días Me da risa y todavía no les platico Este... Hoy es un transporte Raro Distinto A los demás ¿Qué creen? Que encontré un chico en una moto Y me dice Oye, ¿qué crees? Tengo que llevar unas cosas allá a la Coliseo Este... En la Coliseo Ahí damos vuelta en calle de Perú Pero tengo un problema Este... Traigo una moto Entonces te lleno la cajuela Seguimos avanzando Ya me dio la ruta más o menos a seguir Y sí, ahorita lo traigo al lado No sé si escuchen Esa moto Es de mi guarura Personal Es algo raro No es común Que pase esto Con los taxistas de la Ciudad de México Sí he visto Que te cargan el toldo Eh... No sé La cajuela Tanto adentro como afuera Este... De material, ¿no? Los mismos asientos de atrás Pero lo llamativo es eso Que traigo mi escolta El chico de acá atrás Es este... El dueño de las cosas que... De las cosas que traigo Y yo no me alcanzo a ver No sé ni... Si no está... Con buena luz Pero bueno Vamos a seguir Ahorita estamos en... Esta zona de Isabela Católica Vean Fábricas americanas Joyería Oronline Ya casi Ya casi Por llegar a nuestro destino Pero sí es Es llamativo A ver si se cansa A ver ahí mi amigo Ya está con otro Motociclista Estamos en la esquina De Tacuba Pero sigamos Con este camino A ver hasta dónde Nos... Nos lleva Ya casi Ya casi llegamos Acompáñenme Síganme acompañando Como me ven vacío La gente hace parada Y miren Eh... Uno nunca sabe Qué... Qué puede pasar ¿Verdad? Cuando la gente Hace la parada Y luego dice ¡Ay! Es que... El taxista No se quiso parar Iba vacío ¿Quién sabe por qué? Esta es una de esas Tantas opciones O alternativas No... Si lo pongo así No se ve mi amigo De atrás Ahí más o menos No, pero no me veo yo Ni modo Ya, ya casi Me dice mi amigo Que me pasé Era una... Una atrás Vamos a darle La... La vuelta Vamos a ver Si entramos Vamos a entrar Ahora por República de Honduras A la derecha Y luego nos Volvemos a A salir A República del Perú Básicamente Vamos a A esa Ahí está La Coliseo Vean Todo nuestro Trayecto En esta Sigamos avanzando Me pasé Una... Una calle Veníamos Sobre Isabela Católica Que se transforma En República De Chile Madre mía Madre mía Madre mía Aquí hay una Una puerta abierta Uy, 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 uy Apenitas Uy Apenitas Estos son los gajes De un taxista Y ahí estuvo La arena Coliseo Ahí está Esa es Si, digamos Que está en la esquina De Chile Y República del Perú La arena Coliseo Prácticamente Verdad Y aquí me hace El señalamiento Mi Mi amigo Que aquí es Donde hemos llegado Como ven Chicos Conocieron Otro trayecto Más aquí En la arena Coliseo Sobre República De Perú Acompáñenme Miren Miren Ya anda aquí De De chismoso Miren Lo que mandó A hacer No manches Son los De la Kingston Ya nada más Le ponen La USB Y listo Miren Aquí está Una ¿Está grabando? ¿Eh? ¿Está grabando? Sí Soy este Un taxista De la Ciudad de México Y este Todos los lunes Regalo los viajes Y le digo ahorita Le digo taxijeros A los que me Me acompañan En el canal Le digo fue una Travesía Diferente Porque Traigo un Motociclista De De escolta Y si Nos pasamos Un Una cuadra ¿Sabes que era una Cuadra de la Coli No? De la Coliseo Pero bueno Así es esto Pues ya saben Taxijeros Ustedes quieren Venir a Conocer La Ciudad de México Disfrutar De las luchas No sabría Decirles la Coliseo Que días abre Pero creo que es como Un martes O un jueves Una cosa así Máscaras Diversión Ah solo los domingos Me dice aquí mi amigo Solo los domingos Así es que ¿Por qué no? Date una vueltecita Para participar En esos grandes eventos Que sobresalen Aquí en México Lástima que en Rusia 2018 En el mundial De La La copa del mundo Pues no nos lo permitan El famoso Putting ¿Verdad? Que por cuestiones De De Este No vayan a Explotar gente Y Todas esas Esas situaciones Sale chicos Yo me despido Llegamos a nuestro destino Con mi amigo El de la moto Y bueno Cuídense Dale like A este video Y Recuerda En participar Para los viajes Gratis Todos los lunes Suscríbete Y comparte Arena Coliseo Ciudad de México Perú Esquina Chile Bye